En esta ocasión te voy a hablar sobre una planta conocida con el nombre de equinacea. La equinacea es una planta que tiene sus orígenes en América, específicamente América del Norte. Esta planta tiene un gran poder estimulante del sistema inmunitario. Es utilizada para prevenir enfermedades infecciosas. Sirve para aumentar la defensa del organismo. Antes de continuar quiero pedirte que por favor te suscribas a mi canal si aun no lo estas y que toquen la campanita para que seas el primero en recibir mis videos nuevos. La equinacea es indicada en caso de afecciones de las vías respiratorias como en caso de gripe, resfriados, proviene catarros, laringitis, faringitis y amigdalitis. Es antiinflamatoria. Sirve para aliviar los dolores de cabeza. Es estimulante de la secreción de la saliva. Es recomendada en casos de estomatitis y colitis. Su consumo es excelente en problemas de trastornos urinarios, como por ejemplo, retención de orina, provocada por la inflamación de la próstata y la dilatación de la vejiga urinaria. Algunos estudios demuestran que el consumo de esta planta tiene acción anticancerígena. Esto es debido al poder estimulante del sistema inmunitario. También es indicada para infecciones bucodentales, como por ejemplo, para los dolores de muelas. Mejora los problemas de la piel. Aplicada por vía externa es antiséptica. Es útil en caso de heridas y picaduras de insectos. E incluso se dice que los indios aborígenes aplicaban esta planta cuando ocurría una mordedura de serpientes. Esta planta sirve para la inflamación de la piel como en casos de forúnculos. También sirve para la psoriasis. Reduce los problemas de infecciones vaginales producidas por hongos. No se recomienda el tratamiento con esta planta por un largo plazo. Puedes adquirir la equinacea en cápsulas, en aceite esencial o preparar la infusión, la cual tiene un sabor un poco amargo. No deben tomar la equinacea los niños ni las mujeres durante el embarazo o durante la lactancia. Si te ha gustado esta información por favor compártela con tus amigos en las redes sociales. Déjame un comentario, dale a me gusta y no olvides suscribirte. Hasta pronto.